Déjame estar jaloneando a mi mamá, suéltala, ¿qué te pasa? Tú vienes aquí a grabar, ¿quién está levantando la mano? Me da pena verla acabada, yo no quiero verla así. Tras haber recibido muy malas palabras por parte de quien fue su supuesta mejor amiga durante muchos años, Luis Enrique Guzmán nos explica ahora sí el contexto de un contratiempo que se filtró, donde Mónica Marván no se queda con nada callado. Y es que Luis Enrique aseguró que la vida de su mamá, la primera actriz doña Silvia Pinal, sí estuvo en riesgo. Durante una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, el hermano de Alejandra Guzmán declaró que la acalorada y muy polémica plática que tuvo con Mónica Marván surgió cuando él le pidió que le devolviera el teatro. Silvia Pinal debido a los malos manejos que ella había tenido con el teatro durante los 28 años que lo administró. Luis Enrique le platicó al programa que Mónica fue a ver a su mamá con la bandera de mejor amiga. Al parecer, según Luis Enrique, Mónica lo volteó a ver con cara de ¿y tú qué? ¿qué quieres o qué? Él le contestó que su hermana Silvia y Alejandra junto con él habían hablado y habían tomado la decisión de sacarla de su labor del teatro. Bueno, Mónica, bastante sentida, le respondió, ok, pero a mí me liquidan sí o sí. Luis Enrique dio a entender que a Mónica lo único que le interesaba era el dinero y nada más. Mira, no quiero discutir con su hermana que... A mí no me grites ni me insultes. Sin embargo, Luis Enrique contó que durante esta plática, la vida de su mamá estuvo pendiendo de un hilo, al igual que su integridad. Y es que al parecer Mónica, supuestamente estaba jaloneando su silla de ruedas de la primera actriz. Eso me querías decirte que mis hijos me querían más. Luis Enrique platicó que Mónica empezó a alzar muchísimo la voz y a jalar la silla de ruedas de su mamá con ella ahí, para llevársela a la terraza, por alguna razón. Luis Enrique rápidamente se interpuso entre las dos. Y por eso en el audio podemos escuchar que él le dice... Déjame estar jaloneando a mi mamá. El hijo del rockero Enrique Guzmán detalló que él durante un momento sí pensó que Mónica le haría algo malo a su mamá, por lo que incluso él recibió varias cosas físicas por parte de Mónica. Con sus propias palabras, Luis Enrique mencionó... Explotado. Ella empezó a darme de cacharras bastante fuerte y tenía miedo de que fuera a tirar la silla de mi mamá, que se fuera a ir para atrás. ¿Qué te pasa? Tú vienes aquí a... No, ya lo vienes. ¿Quién está levantando la mano? Luis Enrique reiteró que Mónica solamente se estuvo aprovechando de su amistad con Silvia Pinal durante todos estos años. Además, Luis Enrique la señaló de hacerle mucho mal psicológicamente a Silvia Pinal, por lo que intervino para evitar que le haga más mal a su mamá. Estamos hasta aquí de ti, de todos. Todo el mundo que te conoce. Silvia Pinal, por su parte, se ha visto involucrada en un sinfín de escándalos, pues ha sido blanco de duros señalamientos por parte de sus propios colegas, quienes llegaron también a cuestionar su breve participación en la obra de teatro. Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? De igual manera, a través de una entrevista, Diana Bracho, actriz que ha participado con Silvia Pinal en varias ocasiones, rompió el silencio y reveló su postura ante la participación de Silvia en esta obra teatral. ¿Qué admiro mucho a Silvia? Su vitalidad. Ahora me da pena verla enferma. A través de una entrevista con el programa de primera mano, Diana Bracho abrió su corazón y mencionó primero que admiraba demasiado a Silvia Pinal, pero después las cosas cambiaron por completo. Me da pena verla acabada. Yo no quiero verla así. En una de las obras, Diana Bracho recuerda que ella, junto con Silvia Pinal y otras compañeras, se tenían que parar a bailar un poco de mambo. Diana recuerda que cuando Silvia se paraba a bailar, era demasiado imponente. Ella tenía no solamente un sentimiento dentro, sino también una enorme energía, digna, por supuesto, de todos los aplausos. Porque darle un premio, un reconocimiento a una persona que ya no habla, que ya no ve. Rápidamente las declaraciones cambiaron de tono y Diana aseguró que le daba mucha tristeza. Ver a Silvia Pinal así, ya sin tanta vida. Ella hondó en que le parecía bastante triste las condiciones en las cuales estaba esta primera actriz. Y que aprenda a estar de alguna manera sola también, porque es lo que nos va tocando en la vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.